Bueno, la primera yo era presidente de la FEC, y los presidentes de la FEC en esa época se elegían en listas que representaban a las juventudes políticas. Había una lista en la que iba un candidato de las juventudes comunistas y socialistas, otra en que iba un representante de la democracia cristiana universitaria, existía el grupo universitario radical, y existía sin mucha fuerza un movimiento de derecha, donde se juntaban los partidos conservadores y liberales a través de sus juventudes. En todos esos años la democracia cristiana universitaria fue muy hegemónica, tuvo mucha fuerza. Yo entré a la universidad con una federación de estudiantes controlada por la democracia cristiana y salí de la universidad, dejando por varios años más una dirección de la FEC que era de la democracia cristiana universitaria. Entonces era natural que en las campañas presidenciales los jóvenes participaran. Ahora, no participaban de un modo pasivo, sino de un modo activo y más bien crítico. Porque los jóvenes tenían visiones programáticas, les interesaban ciertas cosas en los programas de los gobiernos del país. Y yo me acuerdo que un capítulo fundamental fue todo el tema del cambio en la universidad y de los mayores recursos y apoyo para el desarrollo científico tecnológico del país. Nosotros nos formábamos en la universidad la idea muy fuerte y muy común por parte de todos los sectores universitarios de que el país tenía que invertir más en educación y en investigación científico tecnológica. Que si no hacíamos esa inversión íbamos a seguir siendo, como se decía en esos años, un país subdesarrollado. El salto al desarrollo no era tanto para nosotros un aumento del Producto Interno Bruto o de las cifras económicas que hoy cuentan, sino que era un cambio cualitativo para que el país tuviera mejores oportunidades productivas y al mismo tiempo un mejor nivel educacional y formara mejor a sus generaciones jóvenes para que hubiera más científicos y más trabajo que permitiera que Chile fuera un país. Más moderno. Esa era la idea central. Y esa idea se transmitía y se peleaba en las rondas programáticas que daban lugar a los programas de los gobiernos. Los jóvenes además teníamos un compromiso social muy activo con los sectores populares del país. En mi generación se incorporaron los trabajos de verano y entonces centenarios, después miles de jóvenes, iban a trabajar a ciudades del interior y a sectores rurales a hacer trabajo en sus especialidades para apoyar el desarrollo de las comunidades urbanas y campesinas. Y ese trabajo era un trabajo formativo también porque aumentaba la sensibilidad de los estudiantes universitarios con la realidad social chilena. Entonces eso nos hacía acercarnos a proyectos como el de la nacionalización del cobre, como el de la reforma agraria, que eran claves en nuestra opinión y la historia probó que era así, para dar un salto y hacer que el país fuera más moderno y más equitativo. Entonces la participación en los dos casos fue en la inidéntica dirección programática y de actividad social, de recorrer el país, de conversar, de discutir. Pero yo marcaría una diferencia muy grande entre la elección de Frey y la elección de Tomic, en las dos candidaturas. ¿El partido no estaba en la misma situación? No estaba y Frey fue candidato con el apoyo de los partidos de derecha. Hubo un episodio decisivo que se llamó el naranjazo. En esos años, cuando un diputado moría y faltaba más de un año de mandato, se hacía una elección extraordinaria. Y esas elecciones extraordinarias, cuando se presentaba esta coyuntura, eran de enorme importancia porque medían la correlación de fuerzas en el país. Y murió un diputado muy respetado, profesor socialista de Curicó, Oscar Naranjo, y la izquierda del FRAP, el Frente de Acción Popular, nombró candidato a un médico joven, hijo de Naranjo y con su mismo nombre. Y Naranjo, que tenía que ser tercero, por lo que marcaban las cifras de los partidos que apoyaban a cada candidatura, o segundo, en el mejor de los casos, ganó en marzo de 1964 la elección extraordinaria de Curicó. Y eso fue un impacto tan grande que se habla del naranjazo. El naranjazo le costó a Allende la presidencia, porque rápidamente los partidos de derecha, que eran la coalición dominante, muy asustados por la posibilidad de que Allende ganara, Allende había estado a 30.000 votos de ganar en 1958, en la cabeza y el líder de una fuerza ya muy potente y en ascenso, los partidos de derecha decidieron apoyar a Frey, sin condiciones, dijeron. Y se armó un bloque entonces que permitió el triunfo mayoritario de Frey frente a Allende en la elección del 64. Para hablar con franqueza y haciendo recuerdos, no fue una situación que nos entusiasmara mucho a los jóvenes. Más bien empezamos a poner ya ladrillos en la muralla de hacer del gobierno de Frey un gobierno que se apartara de ese entendimiento puntual con la derecha y que fuera marcando un contenido de su programa, que incluía la reforma agraria, reforma educacional y cambios tributarios, pero que se le pusieran otros ingredientes que marcaran una postura más progresiva del gobierno de Frey. El gobierno de Frey fue un tiempo de gran disputa y de rico debate político, tanto en el país como en el interior de la democracia cristiana. La democracia cristiana empezó rápidamente a ver cuál debía ser el ritmo, la velocidad del gobierno de Frey, y en función de eso aparecieron tres corrientes, los rebeldes, los terceristas y los oficialistas, que eran los ofreístas, que eran los que apoyaban el quehacer del presidente a un ritmo más lento y más moderado. Y terceristas y rebeldes muy rápidamente empezamos a trabajar juntos. El año 67 ganamos la dirección del partido y poco tiempo después el presidente Frey fue personalmente a una reunión nacional en Peñaflor, hizo un discurso en que pidió el cambio de la directiva y fueron cambiados los dirigentes de esta mesa que encabezaba el senador Rafael Agustín Gumusio y se eligió de nuevo una mesa de corte oficialista o freísta. Eso fue radicalizando al partido y sobre todo a la juventud. Y los sectores de la juventud, de los que yo era parte, empezamos a definir claramente la postura como una postura socialista, en torno a esta idea de un socialismo comunitario, un socialismo no estatista, un socialismo que no aceptaba la idea del monopolio de un partido ni la idea de una dictadura del proletariado, como planteaba el proyecto soviético, pero que aceptaba la idea de que los medios de producción quedaran en manos de las comunidades de trabajadores. Esa era la utopía de esa época. Y que se aguentaran las libertades públicas y se fortaleciera a lo que era muy propio de Chile en esos años, que eran los bienes públicos, la educación, la salud, la seguridad social. Entonces el Partido Democracistiano fue también un escenario de discusión viva y rica y de cierta polarización interna. El candidato que el partido eligió en 1969 representaba esas posiciones. Tomic era partidario de lo que él llamó una política de unidad social y política del pueblo, una unidad popular en el sentido más amplio, que sumara a los componentes populares del mundo cristiano y del mundo marxista y a los partidos de izquierda y a la democracia cristiana. Ese proyecto no prosperó, la izquierda estaba en ascenso, tenía un líder nacional que era Allende, se mantuvo entonces esa candidatura, pero ya el partido y su programa acentuaron su carácter de partido progresivo, de cambios, en torno a esta idea de un socialismo descentralizado, participativo y de organizaciones populares. Tomic llegó tercero y de inmediato la juventud democracia cristiana de esa misma noche y los parlamentarios que estábamos situados en la corriente tercerista o rebelde, empezamos a organizar el apoyo Allende en el Congreso Pleno y eso nos parecía moralmente lo único aceptable porque en Chile había una tradición de apoyar al que ganaba, aunque fuera por poco, en la primera vuelta y el Congreso Pleno siempre había votado por el candidato mayoritario.